¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Sube a la lucha! ¡Extrema! ¡Derecer bloque de lucha! ¡Lucha extrema! Cuarto combate viene de Puerto Rico Tengo todavía la marca que me dejó en la última semana. Está totalmente loco. Viene este cuadrilátero y no le tengo miedo. Con ustedes, terrible. El puertorriqueño no tiene familia, no tiene nada, solo quiere luchar, es Crazy Machine. Midiendo un metro, 78 con 95 kilos. Un cyborg de la corporación Umbrella. Realmente una persona que está loca. No tenemos muchas descripciones de cómo nació ni nada. ¿Nació o fue artificialmente armado? Crazy Machine. No, ¿qué está haciendo? No, por favor. Está golpeando las dos seguridades juntos. Por favor. No, 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 no. Crazy, Crazy, por favor. Tranquilo, Crazy. Por favor. Esta corporación Umbrella la vamos a tener, sí que demandar. Sin lugar a dudas, después de la masacre de zombies. Nos mandó algo fallado. Yo creo que se le mueve el chip realmente. Nos mandó algo fallado. Se le reinicia el bubindo, no sé. Yo creo que este hombre le falló. Sí, 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 le falló. Le falla el chip, no, obviamente. Le falla. ¿Qué está mirando, observando? Chicos, no. Chicos, cuidado, no lo provoquen. Chicos, cuidado, por favor. Miren que no se da cuenta. Miren que este hombre... No me haga subir, por favor. Para enfrentar a Crazy Machin. Sí, ahora vamos a ver quién tiene más miedo. Se oscurece el estadio para recibir al próximo luchador. Luchador, no sé cómo llamarlo, si luchador o la propia expresión del terror se presenta en lucha extrema. ¡Sombra! Miviendo un metro setenta y cinco con noventa y dos kilos. Qué olor a muerte y a cementerio y a podrido que hay. Cuidado, no lo miren a los ojos. Le dicen que es la sombra de la muerte. Su toma preferida es la parca de la muerte. Qué olor que hay, por favor. Yo no puedo seguir haciendo esto. Me están dando ganas de vomitar. Terrible, 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 terrible. Este espécimen vive en el cementerio. ¿Quién dejó abiertas las puertas del cementerio? Por el amor de Dios. Por favor, el olor que hay. No, 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 no. No, 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 no. Te está mirando, cuidado, Lucas. Ya está, ya pasó, ya pasó. ¿Qué pasó? Qué olor que hay, esto no se puede... Se ha llevado las almas de mucha gente. Con los ojos de gato, eh, con los ojos de gato. Te miran los ojos con los ojos de gato. Se pudrió todo. No hay chance. Cuidado allá también los espectadores a través del televisor, eh. Sí, sí, por favor, traten de... Bajen la vista. Pero bajen la vista. Bajen la vista cuando miran fijamente, fijamente el rostro. Cuidado, chicas, no lo miren a la cara. Ahí está, muy bien. Se les habrá llevado algo. Sí, se rió. Ya pidió la lucha, Hit. Y lo llama de cuerpo a cuerpo, Crazy, eh. Son los dos tan traicioneros que yo les hago lo mismo. Le digo que la verdad es una lucha terrible. Es como para quedarse así y ni siquiera relatarla, eh. Porque van a hacer cada cosa, me parece. Ahí está los dos siniestros personajes. Uy, una patada. Lo sorprendió ese hombre. Ahí está. Cayó como si estuviera en su catacumba. Ahí está. Patada sobre la pierna. Crazy. Le acomodó el ship. Me parece que en esa caída se acomodó el ship. Ahí lo tiene. Le golpea en el estómago. Otro golpe en el estómago. De puño, de abajo, hacia arriba. Era una especie de aparcapa. Lo tiene contra la zona. ¿Qué hace? Con los ojos. Le quiere arrancar los ojos. Me parece bien eso. Así no los usa de nuevo. Una buena técnica. Lo tiene arriba. Lo tiene tramado. Una trama, un horror. Zafa, zafa, zafa. Terribles. Dos siniestros personajes que realmente esta noche me parece que sueñó feo. Mirá cómo dio el sorteo que realmente tocaron que peleen dos malos. El sorteo es así. Pueden ser técnicos, no técnicos. Uy, tremendo lo de sombra. Ahí tremendo. Uno, dos. No me pongo en el pago de nadie. Puñetazos. Ahí lo va a arrojar contra las cuerdas. Lo va a buscar. Lo esperó. Una llave. Una torcedura de brazo. Lo tiene trabado. Uno, dos. Me parece. No me parece. Me parecía que llegaba a tres. Dos y un cuarto. Ahí está. Uno y otro. Un kilo y dos pancitos. Ahí está. Siniestros los dos. Los dos personajes. Un ciber y uno... No sé. No sé si está vivo. Ninguno de los dos sabemos si realmente está técnicamente el 100% vivo. Me parece que uno es una máquina y otro es un zombie. Ahí está. Lo tiene contra... Le baja el brazo. Mira la gente. Dice que sí. Pero si la gente no quiere este tipo de espectáculos. Ahí lo tiene. Ninguno de los dos es predilicto de la gente. Pero se tienen que medir porque el sorteo sí lo ha dicho. Va a buscar los sopra. Va a saltar. Lo va a buscar arriba. Una toma. Una catboy. Perfecta. Muy bien realizado. Lo va a buscar. No tiene la apuesta. Dos, dos, dos. Sapa Crazy. Por poquito. Ahí lo logra evitar. Hip Hop rápidamente en la cuenta. Ahí está. Uno y otro. Son dos luchadores muy similares en cuanto a la lucha. Muy agarridos. Muy fuertes los dos. Con mucha fortaleza. Y pegándose como si fuera la última. Son dos luchadores muy malos, muy tramposos también. Terribles los dos. Ahí está. Lo va a tomar del cuello en un ataque continuado. Lo vuelve a levantar. Lo tiene el Seaboard. Lo plancha y sí, lo tiene. Uno, dos, tres. Tres, 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 tres. Ganador de la pelea. Crazy Machín. No, no, no. Ya está Crazy, ya está. Crazy, ya está. No, no, la máscara no. No, la máscara no. No, la máscara no. No, 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 no. No, 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 no. Además, esos ojos, no, no, no. Y la máscara. No sabemos qué hay abajo. No puede sacarle la máscara, a ver si todavía. Muy bien Hip Hop, muy bien Hip Hop. Ahí lo separa, eh. Ahí lo separa Hip Hop. No sabemos qué hay abajo, por favor. Poniendo orden Hip Hop porque tiene evidentemente como árbitro y como luchador el gran respeto que se merece Hip Hop, eh. Por favor. Ahí se va Crazy. Por favor, Crazy. Ya está, tiene los tres puntos. Crazy, retírese, no me va a irme de acá, por favor. No me va a hacer que lo saque. Ya tiene los tres puntos, Crazy, eh. No haga que lo saque, no haga que lo saque, por favor. Seguridad, seguridad lo puede retirar, por favor. Sepárenlo, por favor, sepárenlo a cada uno. Muy bien Hip Hop, separando, ya está. Muy bien Hip Hop, eh. Los tres puntos son de Crazy Pachín. ¿A vos te parece que le quiere sacar la máscara? No, no, eso fue lo Crazy, yo no sé si, es casi un inimputable. A veces funciona su cabeza, a veces no funciona. Es un shit que tiene, me parece que es un ciburl. Mal hecho, lo mandaron acá. Y a veces funciona, a veces le sale como le sale. Hoy luchó muy bien. Tendríamos que demandar a Umbrella, ¿no te parece? Tendríamos que demandar a Umbrella. Pero busquemos un abogado, no a Tito, por favor, vos lo defendés demasiado. Ah, bueno, pero... Vos lo defendés demasiado. Pero podríamos hacer un trato para... ¿no? Vamos y vamos. Vos lo defendés demasiado. La vertijuana a todo suyo.